Tras los últimos acontecimientos con la moción de censura fallida, los presupuestos de la comunidad quedaron parados, pero ahora parecen estar más cerca que nunca de llegar a una aprobación, tras alcanzarse un acuerdo entre los nuevos socios en el gobierno regional. Hemos logrado en una única reunión, en tan solo tres horas, desbloquear lo que llevaba más de tres meses bloqueado. Y culpa directamente del retraso a Ciudadanos y PSOE. Lo que había era un complot para llevar a cabo una moción de censura y echar al gobierno para que entrara yo con esa y entraran otros diputados. No había una razón concreta, no había una línea roja que estuviese encima de la mesa. En este primer Consejo de Gobierno, tras la fallida moción de censura, Valle Miguelez se ha estrenado como portavoz regional, con parecencia en la que se ha mostrado tranquila ante la denuncia interpuesta por Podemos, ante la Fiscalía, demanda en la que figura Miguelez. Respeto las actuaciones que son libres de poder creyarse, pero bueno, hay una separación de poderes y entonces nos veremos en la justicia si eso es lo que ellos quieren. Y en relación a la propuesta que debaten Partido Socialista y sus alcaldes para boicotear a los consejeros transfugas... Nosotros, como gobierno regional, lo único que pedimos es que no se utilicen las instituciones como herramientas de ideología partidista y tampoco que se utilicen estas instituciones para ambiciones personalistas ni juegos políticos. Una portavoz que en su primera comparecencia ha adelantado que la reestructuración completa de las diferentes consejerías quedará cerrada en los próximos días. Gracias por ver el video.